Enclavados entre calles de terracería, con humo picante que se eleva de cualquier parte a donde se mire, con montones de basura de los más diversos orígenes esperando ser quemados, trabajan los ladrilleros de las terceras en plena capital potosina. Diariamente, a toda hora y desde cualquier punto elevado de la ciudad, en el horizonte se pueden apreciar el número elevado de columnas de humo que en dicha zona se producen. Tierras y arcilla de diferentes calidades son pisadas en una mezcla de agua y vegetal hasta poder convertirse en una mezcla moldeable que a mano se ponen en moldes, se corta y se deja secar al sol para después ser introducidos en los hornos para finalmente sacar ladrillo con calidad adecuada para construcción. Partes de electrónicos, plásticos, madera, acerrín, estiércol, aceite, muebles, ropa y muchas, muchas llantas son los principales ingredientes para elevar la temperatura que requieren los artesanales hornos de hasta 4 metros de profundidad y una altura de hasta 5 metros. Con 52 años dedicados a la producción de ladrillo, Juan Gutiérrez Ramírez, líder de una cooperativa de ladrilleros, reconoce a quemarropa que sabe que el negocio contamina. Sin embargo, culpa en gran medida a las autoridades y el crecimiento desordenado de la ciudad de las grandes afectaciones que causan al quemar combustible de las más diversas índoles que contaminan la totalidad de la marcha urbana potosina. Yo jamás he negado que contaminamos, sí, porque nos ha faltado ese apoyo de las autoridades y les da mucha larga a un proyecto que pruebas y que vamos a hacer, pero está en veremos, está todo en el papel y mientras eso sucede, se está poblando aquí demasiado, estamos quedando ya en medio de la mancha urbana y molestando gente, por lógica. Con una vida dedicada, Juan Gutiérrez señala que diariamente se enfrentan a dificultades, siendo la más grave, el mercado fluctuante al que se enfrentan a la hora de producir y vender, a los coyotes y a la evidente falta de interés y seriedad de las autoridades de lograr un acuerdo que permita seguir su labor, esto sin afectar igual de gravemente a la población. Con el mercado es uno, la contaminación que tenemos ya años, el problema es que estamos colaborando mucho para contaminar, causamos malestar a la gente porque, pues tiene toda la razón, digo, contaminamos mucho, nomás que tenemos nosotros batallando como unos, del 2004 a la fecha son 12 años, no, 2002, son 14 años, las autoridades que nos quieren quitar, que nos quieren reubicar, pero ya pasaron dos escenas y vamos con el tercero y estamos donde empezamos. Han hecho dos pruebas de hornos, pero no han servido para nada, entonces a ese paso de la burocracia, pues no. Son cientos de familias las que diariamente se enfrentan a las dificultades de esta actividad, tanto peligrosa como desgastante. Directamente jefes de familias hay como unos 600, si le echan números son promedio por aquí en la familia abundante, mínimo unos 5 por familia, multiplíquenle, verá que saca un buen número, grande, más los vecinos que afectamos con el humo, en fin, es un gran, una multitud lo que nos mantenemos de esta fuente de trabajo. Las situaciones son diversas porque hay ratos, el clima y todo eso, pero bueno, son los gajes del oficio. Los materiales utilizados para la quema afectan principalmente las vías respiratorias, causando bronquitis y pulmonía, así como una reducción significativa de la resistencia respiratoria a las infecciones. Sin embargo, al no tener la capacidad financiera para utilizar los materiales menos contaminantes, se usa lo que se tiene a la mano. Pero yo la pregunta que les hago siempre a las autoridades, ¿y dónde está el desperdicio de madera? En el sexenio anterior nos permitieron 20 toneladas de acerrín por semana, no llegó ni un kilo, ni va a llegar, estoy seguro de ello. Entonces, no hay interés en apoyar a este ambiente de ladrilleros. Aquí cae de todo. Aquí llega basura de la zona industrial como es que está aquí en el fondo. Llega desperdicio. Aquí cae todo lo que arde. Si usted tuviera tiempo de hacer una inspección en la zona, está feo. De tal manera que sí contaminamos feriamente, pero yo sigo preguntando eso. ¿Dónde está el combustible permitido por la ley? Que la ley nos diga dónde está, ahí lo compramos que tiene, ya veremos cómo nos acomodamos. Con el paso de las horas, las columnas se vuelven una nata espesa que para el mediodía ya cubren la zona norte de la ciudad, sin que hasta el momento se vean disminuidas a pesar de los señalamientos oficiales de que se trabaja mano a mano con los ladrilleros para sustanar la contaminación. Los vecinos de las ladrilleras viven y sobreviven a esta actividad con cierta resignación. A final de cuentas, la mayoría de los habitantes de la zona llegó mucho después de los ladrilleros que se han asentado en esta zona. Y pese a promesas de una revocación a corto y mediano plazo, ahí seguirán.